Continuamos, amigas y amigos, en esta sexta Expo Melilla y no existe para nosotros, al menos personalmente, Expo Melilla, sino conversamos con el doctor Jorge Bonino, que siempre está presente, sobre todo en el sector ovino, pero en esta oportunidad queremos hablar con él del compartimento bovino que se viene instrumentando y que está a punto de concretarse para la exportación de genética Jereford, genética bovina en definitiva desde Uruguay para el mundo. Bueno, un gusto estar contigo, un gusto estar en este evento que está precioso, la verdad muy bueno como siempre, y bueno, sabido es que trabajamos con toda la especie, de repente nos identifican un poco más con el ovino. Yendo al compartimento, cuando hicimos toda la parte junto a los servicios oficiales del compartimento ovino, ya lo veníamos pensando que tenía que ser para todas las especies, para todas las razas y para tratar de levantar esa restricción sanitaria que nos impone el mundo comercial. Fue por eso entonces de que estaba todo organizado para hacerlo y se está haciendo en cerdos y también en bovino. En bovino pensando en genética, no genética bovina, puede ser genética ovina, genética suina, que algo se está trabajando. Pero lo más indicado era para poder vender semen y embriones, que después de los últimos congresos, el Uruguay tuvo además de las repercusiones de su estatus sanitario, repercusiones mejores, tanto en la Jerefo como en la Shorton, de la gran genética ya conocida de Uruguay, pero se revalidó todo eso. Entonces ahí vimos la oportunidad y bueno, estamos trabajando como es en una integración en público privada, en inquietud privada, que una organización la hace junto con el ministerio, si el ministerio lógicamente la avala, y estamos en eso, la Jerefo era la que estaba interesada, bueno, haciéndolo con la Jerefo, pero abierto a todas las razas, a todas las especies y siempre con que este es el primero, pero el segundo paso apenas este abra mercado es habilitar la mayor cantidad, es decir, que sea viable para quienes estén interesados. Y para todas las razas, ¿no? No, este ya es para todas las razas, si bien lo lidera la Jerefo porque fue el que se interesó y tiene que haber una organización privada, bien. Y dejar bien en claro, esto tiene que ser integrado y acá el verdadero protagonista sin lugar a duda pasa a ser siempre los servicios oficiales, el Ministerio de Ganadería, que es que tiene que ver las líneas de acuerdo a lo que marca la OIE, que se cumplan con todos los protocolos que hay que realizar, los procedimientos y demás, él tiene que auditar todo eso, certificar, él o quien ellos designen, y bueno, a partir de ahí el sector privado colaborar, apoyar y trabajar en conjunto para lograr el éxito. Jorge, más allá de esto que se está llevando a cabo con el bovino, con la especie bovina, en materia de bovinos, bueno, ya está consolidada el sistema y la tecnología. Había planes para realizar otros compartimentos fuera del Secretariado Uruguayo de la Lana, allí en Cerro Colorado, en otros puntos del país y también en el sector privado, en establecimientos concretamente. ¿Cómo está eso? ¿Cómo viene caminando? No, no, ya está todo pronto. Por suerte toda la etapa 2 y la etapa 3, que después está hecha. Es decir, lo que pasa es que estamos a la espera, que creo que ya queda muy poquito, si Dios quiere, de que Estados Unidos termine totalmente el trámite que ya no es técnico ni político, es un trámite administrativo que con el cambio de gobierno se ha atrasado, lógicamente, un poco. Digo, cuando Estados Unidos habilite viene la segunda etapa, que son 5 o 6 compartimentos, ya hay uno que está integrado todas las instituciones con colonización y muchas instituciones ahí en Ruta 56, que se está trabajando en el mismo. Y la idea es 5 o 6 para hacer esos 10, 20.000 corderos que precisaría San Jacinto para explorar la parte económica en Estados Unidos. Esa es la etapa 2, está toda armada, toda pensada, inmediatamente se instala. Después viene la etapa 3, que es el otro, como yo te decía. Esto es alguien que arranca, nosotros estamos desde 2003 trabajando en esto, y el sur fue el que arrancó con nosotros en todo esto y está hoy como la figura que lo es, con los servicios oficiales siempre, como lo digo. Entonces, la tercera etapa es que este compartimento sea para todo el mundo, que cualquiera pueda hacer esta figura con alta seguridad, con el aval y el compromiso y todo regirse por lo que indica la autoridad oficial y así pueda ser para el compartimento también. Pero si no hay expectativas de mercado y si no hay lo que estamos seguros que va a haber diferencias de precios, no vamos a ilusionar a la gente que ya cuánto la tendríamos esperando a Estados Unidos, si hubiéramos arrancado con 10, 15 compartimentos en vez con uno. Para eso están las instituciones, para realizar estos emprendimientos, pagar los derechos de piso y después trasladarla a todo el productor en general. Obviamente la apertura definitiva de Estados Unidos puede usarse de llave para otros mercados. Ya lo es, ya lo es, ya tuvimos repercusiones cortitas en países de la región que antes no nos dejaban entrar y que cuando le preguntamos, y esto no, después de todo lo que han hecho, el estatus que ya le reconocemos y sumado a la muy buena evaluación que tuvo esta figura de Estados Unidos, alcanza, hay gente que está interesada en venir, otros de la región, pero también estamos esperando, esperando que se concrete totalmente y que Uruguay pueda aprovechar de esta figura para después y trascenderla para que todo el mundo esté al alcance ya de fuera del país. Primero empecemos por casa. Una figura que a nivel de la Organización Internacional de Episotias, Uruguay es pionero. ¿En materia de bovinos también lo será? Sin duda, ya lo es, ya lo es, ahora viene la reunión de la OIE, concurrimos con el nuevo director de los servicios, nosotros siempre por los privados y una vez más ya lo hemos conversado, esto no es de ahora, se viene conversando hace tiempo y las partes técnicas, la OIE nos dio mucha línea o nosotros le propusimos distintas acciones para que coincida con los principios generales de la OIE. O sea que esto la OIE ya lo avaleó, lo avale inmediatamente, ahora lo que falta es el que termina mandando en todo esto, que es la parte comercial. ¿Y qué conste? Lo último, porque no sé que el tiempo es tirano, lo último. El Uruguay por su estatus sanitario y por todo lo que hace integrados, servicios oficiales, el ejercicio liberal, los productores, la prensa, todos los uruguayos por lo que hacemos para mantener el estatus sanitario y en especial porque es la vedete, fiebre astosa, no debería hacer nada de esto. Los técnicos mundiales, las grandes organizaciones, así nos reconocen que el estatus nuestro de libre con vacunaciones es más que seguro, pero lamentablemente entra lo económico, primero lo político, pero superado lo político entra lo económico, las trabas económicas y ahí nos limitan un mercado que tendría que ser libre totalmente. Ahora sí, la última para una respuesta muy breve. Ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca sostuvo, aseguró una vez más que mientras él sea ministro se va a seguir vacunando contra Aftosa en el Uruguay. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo y el sector privado tiene esa posición también. Es decir, y bien cortito, hay un plan, un PEFA, un plan hemisférico de erradicación de fibra astosa que está acordado por todos los países. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seguir ese PEFA, tomar resoluciones en conjunto, como dice el PEFA ese, ir caminando y bueno, el objetivo es algún día erradicarla y para erradicarla hay que dejar de vacunar, pero no sé cuándo será. Será cuando cumplamos todos los pasos anteriores, no sólo a nivel interno, que por suerte estamos muy bien ayornados, sino también a nivel regional. Porque hay una cosa que es importantísima, el Uruguay es un país netamente productor y exportador y un insuceso de Aftosa nos mata. Entonces tenemos que ser sumamente cautelosos con argumentos serios y cuando estén dadas las condiciones daremos el paso. Por ahora sigamos vacunando y ¿sabés lo que digo más yo? No nos distraigamos en discutir si vamos a dejar o no dejar, vamos a tratar de hacer y buscar todo lo que tenemos que hacer para el día que tomemos la decisión.